Gracias. Hablemos de Teatrísimo, Alejo nos trae de todo. ¿Un nuevo ciclo? Un nuevo ciclo. Se lanzó ayer en ese bellísimo lugar, en esa bellísima sala que se llama Teatro Regina y que lo que hace este ciclo de Teatrísimo que está organizado por actores en actividad en beneficio de los actores retirados que precisamente viven muchos de ellos en la casa del teatro. Por eso se hace esto presentando funciones los días lunes en formato de teatro semimontado. ¿Y qué es eso de semimontado? Contanos para los que no... Pero como se juntan elencos para una sola presentación solamente los días lunes no pueden hacer ensayos de vestuario, de escenografía. Entonces vos tenés a estos actores que están trabajando netamente a beneficio de los actores retirados en formato de teatro semimontado que es leyendo el guión y que al mismo tiempo pueden estar vestidos con su ropa de calle. Como si fuera una preparación, una... Algo así, algo así. Es casi como un ensayo, pero en este caso con muy buenos elencos. Ayer estuvimos en la presentación de Teatrísimo 2015. A partir de la idea de dos periodistas, de Carlos Llorens y Luis Mazas, a beneficio por supuesto de esta casa que queremos tanto y que hacemos tanto por ella. Y bueno, esta es la decimoséptima edición de este Teatrísimo donde se da una serie de obras de teatro con el sistema del semimontado, o sea que los actores se mueven en el escenario pero tienen el libreto en la mano. Y bueno, entonces hay que agradecer a todos los actores que se prestan para interpretar las distintas obras, autores de todo tipo de procedencia y hay autores argentinos también y directores. Así que bueno, agradezco a todos los que colaboran para que este Teatrísimo pueda seguir vigente. Todos los años hicimos esto de Teatrísimo por esta época y la verdad que tuvimos siempre mucho éxito. Acabamos también de hacer una gala a beneficio también de esta casa que fue bastante exitosa. Lo interesante es que la gente se hizo eco a esta invitación, a este llamado, a la solidaridad y tenemos que tener conciencia que la Casa del Teatro es una de las tantas instituciones de bien público que necesitan del apoyo del público en general. Y ella murió recientemente.